Hoy se alaban nuestros esfuerzos para dejar atrás la crisis, se valoran nuestras reformas para recuperar la competitividad, se reconocen los efectos de nuestra lucha contra el desempleo, lo reconocen todos y en todas partes, pero a renglón seguido se nos advierte que los nubarrones que empañan un horizonte esperanzador son la incertidumbre política y la parálisis institucional. Afortunadamente, la inercia del trabajo bien hecho ha permitido que España haya atravesado el páramo y fecundo de los últimos meses sin resentirse. España, repito, por mucho que alguno se sorprenda, sigue siendo el país que más crece de entre las grandes economías desarrolladas. Lo fue el año pasado, lo será este año y todas las previsiones apuntan a que también lo será el año próximo. Estamos creciendo a un ritmo que duplica el crecimiento de la zona euro y gracias a ese crecimiento somos también el país que más empleo crea. Medio millón de personas encontrarán trabajo este año de inestabilidades.